hello así que andas buscando la manera de borrar todas las conversaciones que tienes en tu chat de messenger facebook tienes alguna conversación comprometedora tienes alguna foto tienes conversaciones que quizás te puedan ocasionar problemas a futuro pero ni siquiera recuerdas con quién las tenías te tengo la solución elimina todas las conversaciones que tengas en tu chat messenger facebook de un solo clic a continuación te lo estaré mostrando una vez le hayan dado clic al enlace que está en la publicación tienen que esperar la cuenta regresiva hasta llegar a cero una vez llegado a cero le van a dar quitar publicidad se les van a abrir algunas páginas las cierran y le van a dar en agregar al chrome pero un instante luego les va a aparecer este icono en la parte superior y le van a dar activar ahí les va a pedir que inicie en sesión con su cuenta de google no importa eso lo cancelan salen de esas páginas y le vuelven a dar que no necesitan registrar su correo en nada le vuelve a dar y le van a aparecer todos los mensajes en su bandeja de entrada le volvemos a dar al icono y luego esperamos que analice le vamos a dar delete al mes bien eliminar todos los mensajes y fácilmente ves cómo se eliminan todos los mensajes de tu bandeja de entrada vamos a verificar vamos a buscar mi otro facebook a ver si tiene mensaje nada no hay archivos no hay fotos no hay nada que preocuparse también que era sumamente fácil y sencillo eliminar todos los mensajes de tu facebook de un solo clic espero que te haya gustado el vídeo suscríbete al canal y compártelo con tus amigos recuerda hoy te sirvió a ti mañana le puede servir a cualquier familiar amigo o conocido nos vemos en una próxima oportunidad chau